En los últimos tiempos, las telenovelas turcas han llegado hasta el último rincón del planeta, desbancando de lejos a las telenovelas latinoamericanas. Este gran éxito ha pillado de sorpresa a los mismos turcos, porque ni ellos mismos podían imaginar la aceptación a nivel mundial de sus seriales. Los melodramas románticos y familiares con sabor especial y nuevo para mucha gente, con unos guiones clásicos, cuidadas ambientaciones y atractivos intérpretes, son ingredientes más que suficientes para que se haya producido este boom. Sus telenovelas lo mismo triunfan en Barcelona que en Pekín, en Karachi que en Belgrado, y en Buenos Aires que en Rabat, algo impensable hace 15 años. Nuestros amigos latinoamericanos todavía no dan crédito a lo que están viendo sus ojos, por la forma en que los turcos les han dado la vuelta a la tortilla, vendiéndoles sus telenovelas. Tampoco nadie habría imaginado que los dramas turcos se harían un hueco en la India, antes de que la India hiciera lo propio en Turquía. Los islamo-demócratas llevan ya varios años en el poder, y estas series no se corresponden con su ideología, pero parece ser que el partido de Recep Tayyip Erdogan querría ver mujeres con pañuelos en todas partes, excepto en sus telenovelas, puesto que el pañuelo restaría mucha audiencia incluso del público más conservador, y de este modo podemos ver incluso escotes generosos. Este fenómeno comenzó hace varios años en Chile, con las mil y una noches, desbancando por completo al producto local. A partir de ahí se dispararon los viajes turísticos a Turquía, y hasta los bautizos católicos tienen nombres turcos. Las mujeres maduras y no tan maduras se enganchan de tal modo a estas telenovelas que no les importa esperar 50 capítulos para ver el primer beso. No obstante, este romanticismo aderezado no oculta un conservadurismo bastante machista, aunque menor al de la sociedad turca en la vida real. La industria audiovisual se rompe la cabeza por descubrir el secreto de su éxito, cuando en el fondo se trata casi siempre del cuento de la Cenicienta o del Ceniciento. Heroínas no del todo modernas y galanes varoniles de aspecto balcánico, que a pesar de ser algo inexpresivo, no parece importarle a sus miles de fans. Heroínas no del todo personalic